Juan 9.13 Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo San Juan 9.13 Llevado ante los fariseos al que había su cielo y era día de reposión cuando Jesús había hecho el ledo y le había abierto los ojos volvieron volvieron pues a preguntarle también los fariseos como había recibido la vista él les dijo me puso los ojos y me la ve y veo entonces alguno de los fariseos decía ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo otro decía ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? y había disensión entre ellos puede sentarse hermano el tema es los incrédulos investigan un milagro hermano amén hemos venido hablando que un milagro no puede cambiar a nadie hermano un milagro puede hacer que alguien más segurezca hermano amén por eso es mucho que dicen hermano yo quisiera que Dios hiciera un milagro en mi familiar ¿verdad? que Dios sanara de mi enfermedad o que Dios hiciera algo hermano pero yo le digo algo hermano ese milagro no va a cambiar a nadie hermano el único que puede cambiar es Dios el único que puede transformar la vida de alguien es Dios hermano porque Él es el que abre el corazón para que la palabra entre hermano para que la palabra produzca lo que es el nuevo nacimiento hermano si Él no lo hace la persona sigue ciega espiritualmente hermano amén y si usted mira anteriormente habíamos hablado de lo que era un ciego hermano hablamos de alguien ciego estamos hablando de una persona que no puede ver hermano significa de alguien oiga bien que está mal de su vista ¿verdad? hay personas que nacen ciegas hay personas que en el tiempo de vida les pasó algún accidente o algo hermano y han quedado ciego hermano pero cuando hablamos donde el hombre terrenal si usted mira el hombre terrenal está muerto en sus delitos y pecados hermano significa que está ciego para lo que es espiritual hermano él no puede ver con los ojos del espíritu hermano nosotros sí podemos ver con los ojos del espíritu hermano porque Dios ha quitado la ceguera que había en nuestra vida hermano los hombres del mundo siguen ciegos hermano amén pero dice que anteriormente habíamos hablado del cielo hermano amén que el mismo Jesucristo lo sanó haciendo lodo y untándole los ojos hermano amén pero dice que en esta parte de la escritura que vamos a leer hermano podemos ver que la desobediencia de Israel lo primor de experimentar completamente de las bendiciones prometidas por Dios y dice que todo eso estuvo motivado por la incredulidad persistente de ello hermano porque usted vea no hay peor ciego que el que no quiere ver hermano no hay peor incrédulo que no quiere creer hermano porque verdad que hay gente que se cierra hermano no creo y nadie me va a hacer que yo crea verdad se cierra mi hermano ese es un ciego y es de los peores hermano porque mira las cosas y no quiere creer hermano amén pero dice que la incredulidad comenzó aún antes que la nación entraba en la tierra prometida poco después de que los israelitas salieran de Egipto humano si usted ve en números 14-11 dice yo vatico a Moisés hasta cuando me ha de invitar este pueblo hasta cuando no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos porque cuantas señales Dios había hecho delante de Israel hermano había el mar rojo usted pudo ver las diez claras hermano y vamos hablando de una infinidad de vidrio hermano la columna de fuego la columna de número hermano la gloria de Dios descendía en el tabernáculo significa que ellos estaban y sabían que había un milagro hermano pero esos milagros en vez de hacer que ellos creyeran más para que ellos confiaran más en el Señor más incrédulos se volvían hermano amén porque si usted mira aquí sigue diciendo que el mismo Dios se había irritado hermano porque dice hasta cuando me ha de irritar este pueblo hermano verdad que Dios irrita hermano cuando no le creemos hermano que quiere Dios que usted haga que usted crea porque cuantos dudaron hermano que iba a haber terreno cuantos dudaron que iba a haber un templo verdad muchos dudan hermano cuando Dios quiere que creamos verdad que Dios quiere que creamos hermano que a Dios no le cuesta mandar un millonario hermano y dar una bendición para que ese templo se construya de un solo hermano a Dios no le cuesta hermano pero que es lo que quiere que usted le crea amén pero dice que estos irritaron al Señor hermano y dice el Señor hasta cuando no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos hermano por eso usted nunca ande siguiendo los milagros nunca ande viendo las señales porque lo que va a suceder es que usted se va a confundir hermano verdad que hay gente que confunde hermano si hay gente que se confunde hermano por lo menos un hermano me dice que que Dios lo está usando hermano y tiene razón hermano Dios lo usa a él verdad pero lo que le quiere entender que viene él y pone manos y la gente cae para atrás hermano pero yo le digo hermano por veces el enemigo quiere confundir amén porque cuantas personas cayeron para atrás cuando Cristo los ministraba hermano pero los que caían eran más endemoniados hermano pero cuando hablamos de la gente que era sana cuando la gente se arrepentía caía de rodillas hermano amén nunca caían para atrás entonces yo le digo el diablo quiere confundirlo a usted le digo yo en realidad Dios le ha dado la bendición de hacer el milagro le digo yo pero el enemigo confunde la mano amén y para que no haya confusión hay que agarrar la palabra como regla hermano si la palabra no está no hay que creerlo si la palabra no está hay que desecharlo y agarrarlo que si está en la palabra hermano amén porque una señal de los apóstoles era que iban a ser sanidad hermano amén porque esto harán los que me siguen verdad pondrán manos sobre los enfermos y serán sanos hermano amén pero usted dice aquí que por la causa de falta de fe obstinada de toda la generación de israelitas adultos Dios no dejó entrar a la canaán prometida hermano la verdad que no entraron la pregunta sería por qué no entraron por incrédulos porque eran incrédulos porque no creyeron a la palabra de Dios hermano el señor les dijo esta tierra les voy a dar y vayan conquisten la tierra pero en vez de eso comenzaron a murmurar y dijeron estos los van a matar creyeron hermano y solamente Josué y Cade creyeron y ellos conquistaron la tierra hermano amén la pregunta sería cómo alguien no va a entrar al reino de los cielos hermano cómo sería que alguien no va a entrar allá arriba porque todos los que vamos a entrar somos los que creemos el que crea será salvo pero la pregunta sería en qué tenemos que creer hermano en la obra que Cristo hizo en la cruz del carvajalismo amén si usted cree que lo que hizo fue suficiente amén ya tiene la entrada hermano porque Dios no está pidiendo más requisitos hermano el mismo Cristo dijo esta es la obra de mi Padre que creáis en el que Él ha enviado amén ¿quién tiene que creer usted? en Cristo amén porque si usted es increíble es hostilado va a suceder lo mismo que sucedió con Israel hermano que Dios le dio promesas pero por no creer no entraron a la promesa hermano amén ¿a cuánto Dios les ha prometido que no van a estar allá arriba hermano? tienen que creer hermano tenemos que creer porque para allá vamos hermano pero dice que como le explica el autor a los hebreos en Hebreos 3.18 dice ya tiene juró que no entrarían en su reposo sino aquellos que desobedecieron pero ¿cuál fue la desobediencia de Israel? no creer porque no creer es desobediencia hermano amén gloria que vive y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad dice el escrito de los hebreos ahí está la interpretación hermano amén pero usted mira en Judas agregó Judas 1.5 mas quiero recordaros ya que una vez lo habéis sabido que el Señor habiendo salvado al pueblo sacado del Egipto después destruyó a los que no creyeron ¿a quiénes destruyó hermano? a los que no creyeron Dios quiere que le creamos hermano usted no va a creer a los que no creyeron hermano usted va a creer a Dios y si él ha dicho que va a ser algo grande de este lugar lo va a ser hermano para usted es imposible pero para Dios todas las cosas son posibles amén pero usted vea aquí si enciende el número 20 12 lo va a digo con ustedes y a por cuando no creíste en mí para santificarme delante de los Dios y la por tanto no me tendré esta congregación en la tierra que les he dado por incrédulos no iban a hermano hay base bíblica hermano que por incrédulos no tuvieron la bendición hermano amén pero desafortunadamente la generación generaciones siguientes a la de Moisés hermano no aprendieron de la incredulidad hermano de sus ancestros sino que siguieron incrédulos hermano amén por eso si usted mira en segunda de reyes 17 14 explica que Asiria destruyó el reino del norte que era Israel porque no hicieron caso sino que fueron tan tercos como lo habían sido sus ancestros que no confiaron en el señor su Dios porque creer es poner tu confianza en Dios amén mire todo lo que usted emprenda confía en Dios hermano emprende un negocio digale el señor este negocio va a ser bendecido amén aunque pase una semana sin vender nada hermano usted diga este negocio va a ser bendecido amén porque porque usted está creyendo de ahí arriba hermano amén por veces mucha gente llega a mi a mi casa y me dice mira nadie viene no debería de cerrar el negocio me dice que yo no dependo de los hombres yo dependo de Dios hermano y cuando usted depende de Dios él va a mandar la bendición a su tiempo hermano verdad que él lo manda al tiempo de él hermano mire por veces usted tiene todos los recibos juntos hermano tiene que pagar la luz en el agua todo va a estar juntos hermano y no le descansa pero usted dice en el nombre de Jesús voy a pagar y lo obra hermano porque Dios quiere gente creyente no incrédulos hermano amén pero dice que la incredulidad es inconsecuente cuando la moneda alguien inconsecuente significa que alguien que no actúa conforme a sus principios ideas hermano porque verdad que hay gente que aparenta tener fe y no tiene nada hermano la viste usted hay gente así hermano que en el nombre de Jesús me voy a meter en cualquier lugar cuando mi un pandillero le tiembla a los pies hermano ese es alguien inconsecuente es increíble hermano amén cuando hablamos de la inconsecuencia dice que es que no actúa conforme a sus principios e ideas dice que es un inconsecuente quien hace o afirma algo sin que sus acciones o actos reflejen lo que ha dicho hermano porque hay gente que habla pero nada que ver lo que habla porque con hablar habla pero no hace lo que habla hermano hay gente que habla cosas hermano y de por gusto hermano de que se que usted venga a decir aquí hermano que hay que estar en todo hay uno y no hay uno digamos sea ilórico hermano como usted dice que hay que estar en toda la biblia y no bien hermano eso es alguien inconsecuente es increíble inconsecuente hermano amén si usted ve en Juan 9 13 dice llevaron ante los fariseos al que había sido ciego y era día de reposo cuando Jesús había hecho el oro y le había abierto los ojos volvieron pues a preguntarle también los fariseos como había recibido la vista y él le dijo me puso el oro sobre los ojos y me lavé y veo entonces alguno de los fariseos decía ese hombre no procede de Dios porque no cuenta el día de reposo otros decían como puede un hombre pecador hacer estas señales y había disensión entre ellos no se ponían de acuerdo hermano algunos si creían pero algunos no creían hermano amén ¿por qué cree que sucedía eso en ellos hermano? porque había arrogancia en ellos hermano había altivez en ellos porque mira los fariseos se creían la mamá de Tarzana hermano se creían los bueno bien los maestros de la ley creían que todas las podían hermano pero delante de Jesús se quedaban pachitos hermano delante del maestro se quedaban pachos hermano porque ¿quién era Cristo hermano? si él era el lobo encarnado él era el Dios hecho carne hermano amén gloria el que vive hermano y si usted mira Cristo había hecho la sanidad hermano pero aún viendo la sanidad ellos no creían hermano amén y si usted mira dice que algunos supieron de la sanidad del cielo pero eran incapaces de entender la sanidad hermano no tenían buen razonamiento para entender la sanidad hermano pero sorprendentemente lo llevaron ante los fariseos significa estos judíos lo llevaron delante de los fariseos porque era natural buscar una explicación de las autoridades religiosas sobre este hecho sin precedentes hermanos sin embargo es probable que no lo llevaran el día de la sanidad porque era día del reposo hermano significa ya habían pasado días cuando lo llevaron hermano pero ellos querían ver que decían los religiosos hermanos amén querían ver cual era su punto de vista hermano amén pero dice que más allá de buscar una explicación quienes llevaron mansión a los fariseos tal vez quisieran ver la reacción de sus líderes ante esta violación rampante de las restricciones del día de reposo hermano porque mira Cristo sanó el día de reposo hermano y si mira en ese día no se podía amasar la masa hermano amén porque ya amasar la masa cuando estaban haciendo el pan hermano era trabajar hermano y en ese día tenían que descansar hermano porque cree que Dios dio el día de reposo hermano porque él sabía que el ser humano se cansa hermano él sabía que el ser humano necesitaba un día de descanso hermano pero la pregunta sería Dios descansa hermano no hermano Dios no descansa el hombre descansa amén miren eso que le den el día domingo libre hermano es Dios el que lo estableció hermano amén pero estos judíos eran tan tremendos hermano que ellos habían metido sus propias ideas hermano amén pero dice que la reacción inmediata impredecible de algunos de los fariseos que decían Jesús no procede de Dios porque no falta el día de reposo revela el enfoque cegado que controlaba su investigación ahora Jesús había quebrantado el día de reposo no porque hubiera violado alguna regulación de la escritura sino porque había ignorado las restricciones y aplicaciones extra bíblicas de los rabinos hermano si usted vea Cristo y Dios ha enseñado digamos el mismo Dios ha enseñado hermano en el antiguo testamento que no quiere sacrificios él quiere misericordia hermano amén verdad que si alguien está necesitado usted usted le puede ayudar amén porque como lo confrontó él hermano porque él hizo una sanidad hermano y él lo confrontó cuatro de ustedes cuando miran que un animalito suyo se va casi morir ¿cuántos de ustedes ayudan al animalito para que no se muera y ellos lo hacían hermano significan ustedes están quebrantando la ley y me están diciendo a mí que yo la estoy quebrantando pero yo les digo yo misericordia quiero Dios quiere misericordia hermano y si había necesidad de sanar el día de reposo él lo iba a hacer hermano pero ¿por qué cree que hizo el nodo Cristo hermano porque él quería ver la reacción de ellos hermano ellos sabían que amasar algo en ese momento para ellos era violar el día del reposo hermano porque ni siquiera eso tenían que hacer en el día hermano amén pero usted dice que el señor había hecho el lodo de su saliva y el polvo lo cual violaba la prohibición de amasar en el día del reposo las regulaciones rabíricas también prohibían los tratamientos médicos en el día de reposo a menos que la vida de la persona estuviera en peligro inmediato cosa que no era el caso del ciego además algunos rabinos enseñaban que no estaba permitido juntar los ojos con medicina se creía que la salida tenía cualidades mencionales en el día de reposo aunque la opinión estaba dividida en ese aspecto hermano y dice que no era la primera vez que Jesús deliberadamente violaba las regulaciones tradicionales del día de reposo hermano no era la primera vez hermano ahora donde hay otro ejemplo en Mateo 12 1 hermano en Mateo 12 1 dice en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar las espigas y a comer viendo los fariseos le dieron aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo pero que le dijo Jesús hermano aquí dice no habéis elegido lo que hizo David cuando él los que con él estaban tuvieron hambre no había nada de comer en el momento hermano que hicieron ellos en el momento que no había nada de comer hermano como entró en la casa de Dios comió a los padres de la preposición que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban sino solamente a los sacerdotes pero dice quebrantaron la ley porque era un momento de hambre hermano un momento donde ameritaba quebrantar una costumbre hermano amén aunque usted mira estos panes de la preposición simbolizaban algo hermano amén dice que este pan simbolizaba la comunión interrumpida del pueblo con Jehová hermano sabía usted que el pan que comemos nosotros en la cena del señor simboliza que tenemos comunión con él hermano eso simboliza hermano que estamos unidos a él hermano en cuerpo alma y espíritu hermano amén y eso simbolizaba que el pueblo de Israel estaba en comunión con el padre hermano amén pero aún sabiendo eso también entró y comió hermano porque era un momento donde ameritaba hacerlo hermano porque verdad que hay cosas que amerita hermano que hiciera usted que su mamá se estuviera muriendo hermano y tuviera culto en este lugar hermano que hiciera usted dígame usted hermano la biblia dice que primeramente poner a Dios oiga lo que dice la gente hermano y la biblia lo dice hermano pero ameritará estar ahí cerca de su mamita de su mamá amerita hermano significa hay cosas que se ameritan hermano y Dios no lo va a juzgar amén eso es lo que le estoy dando a entender ahorita hermano pero si usted sabe hacer lo bueno y no lo hace es pecado hermano porque usted puede estar aquí por estar viendo novelas que queda ahí es pecado amén pero si usted en realidad está pasando una situación grave hermano por la cual no puede estar en este lugar usted puede quedarse hermano y Dios no lo va a juzgar por eso hermano amén es un ejemplo hermano que le estoy dando hermano pero usted mira dice aquí oiga bien porque provocaba deliberadamente estos líderes hermano porque Cristo lo hacía hermano porque los provocaba amén violando las prohibiciones del día de reposo hermano primero y más importante porque mostró su autoridad divina como el señor del sábado hermano porque podía él quebrantar hermano la ley porque él era el señor del sábado hermano significa él lo estableció hermano amén y si él lo estableció él lo podía quebrantar hermano no es el señor del sábado si usted lee en Lucas 6 5 dice y le decía el hijo de los es el señor aún del día sábado hermano como van a entender yo soy Dios yo lo establecí amén y yo sé por qué lo hice pero ustedes están poniendo cargas que ni siquiera ustedes llevan amén gloria al que vive hermano pero dice que él también lo hizo para mostrar que tales normas extra bíblicas no eran necesarias y ponían una carga opresiva en las personas hermano porque la verdad que hay gente que pone carga hermano mire Dios pone según su capacidad hermano no va a poner carga más de la capacidad que usted tiene pero la verdad que a nosotros le gusta poner cargas más de la capacidad que nosotros tenemos hermano porque hay gente que quiere hermano poner más cargas de las que usted puede llevar hermano que cree que va a suceder con usted si yo lo pongo a llevar cargas más grandes hermano lo voy a matar hermano verdad me dice que yo sé que una piedra así aguanta usted hermano y le pongo una piedra así hermano es arrastrar a la bandada hermano porque Dios sabe hasta donde podemos hermano él sabe hermano a la capacidad que tenemos porque cuando ustedes pudieran ser pastores hermano si con ser líder ya lo aguantamos hermano ay Dios mío hermano y queremos llevar la carga del pastor ay Dios mío hermano no va a morir hermano si ser pastor no es fácil hermano ser líder no es fácil ser servidor de Dios no es fácil hermano amén pero usted ve aquí sigue diciendo que el líder es peligroso ser en donde huyecía de guardar la minucia de las normas legalistas sobre el sábado y al mismo tiempo ignoraban asuntos mucho más importantes como mostrar misericordia amén que es más importante mostrar misericordia porque ¿cuál es la verdadera religión hermano? según Santiago hermano nosotros no somos religiones hermano pero si alguien se cree religioso dice él visita a los enfermos vaya al necesitado y allí le va a creer dice Santiago que en verdad la religión suya es la verdadera religión porque si usted mira la verdadera religión es tener amor porque ¿de qué sirve hermano que decimos que amamos y no amamos a nuestro prójimo hermano ¿de qué sirve es decir tener amor y no lo demostramos porque la verdad que el amor se demuestra hermano ¿cómo voy a demostrar el amor yo hermano? cuando usted haga la obra de Dios hermano usted está mostrando a Dios que le ama ¿cómo voy a demostrar a mi hermano que le amo hermano? yo lo voy a demostrar cuando me aflija por esa persona hermano porque hay hermanos que son bien lindos hermano cuando miran que usted está enfermo o está enfermo y lo visitan y llegan a orar con usted esa gente hermano es que si está demostrando el amor que tienen hermano amén pero si usted me dice aquí que la incredulidad es intratable hermano ¿qué significa eso hermano? que no tiene cura la incredulidad hermano ¿verdad que no tiene cura hermano? ¿verdad que hay gente que usted que quiere meter en el evangelio y no quiere hermano? vamos a la iglesia y ¿qué voy a hacer a la iglesia? ¿se me va a dar pisto hoy? dicen algunos hermano ¿saben qué decían los amigos conmigo hermano? si me invita a pupusa voy a ir con usted hermano pobre hermano José le tronaba a Cristo hermano tienen que invitar a la pupusa a los amigos hermano pero por amor lo hacía hermano ¿amén? usted ve en Juan 9 17 dice entonces volvieron a decir al ciego ¿qué dices tú? del que te abrió los ojos y él dijo que es profeta amén los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo este es vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego ¿cómo puede ahora? sus padres respondieron y le dijeron sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego pero como ve ahora no lo sabemos o quiere abriendo los ojos nosotros tampoco lo sabemos él tiene preguntarle a él ¿pero qué estaban haciéndolos? fariseos ahí hermano y los judíos hermano investigando hermano si ese milagro venía de Dios hermano pero el problema de ellos es que no querían ver la realidad hermano no querían ver y que ese milagro venía del Señor hermano y eran tan incrédulos que aunque conocían al ciego aunque sabían que el ciego era ciego de nacimiento llegaron a decir que ese ciego no era ciego hermano y mandaron a preguntar a los mismos papás y ese es tu hijo le decían si dicen y era ciego de nacimiento decían los padres hermano porque ¿quién va a conocer más que los padres hermano los padres conocen a sus hijos hermano amén y ellos sabían que su hijo había nacido ciego hermano pero ellos por tal de no tener problemas con estos judíos amén sabemos que él era ciego y que ahora mira que ahora ve pero no sabemos de dónde ha venido ese milagro no sabemos quién ha hecho ese milagro si quiere si quiere saber pregúntale a él a ver que dice él y le preguntaron otra vez al cielo hermano ¿cómo se sintiera usted que a cada rato le estuvieran preguntando y usted ya dio la respuesta hermano va que ya que a podamos fijarlo a uno hermano que uno cada rato diciéndole esto así es en blanco y el otro diciendo negro es y usted vea mira si 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 es blanco pero el otro que no quiere ver no quiere creer negro es dice mire hay gente que le dan ganas de cojonearla hermano ¿no le ha pasado a ustedes así hermano? con sus hijos hermano que ustedes están metiendo las vocablas y no aprenden hermano que le dan ganas de cojonearla hermano de la misma manera estaban ganas con nuestros fariseos hermano amén pero dice aquí también ¿cómo puede ver ahora? sus padres le dijeron sabemos que este es nuestro hijo y que va a ser siendo pero como ve ahora no lo sabemos a quien le haya abierto eso o no sé como tampoco lo sabemos el también le preguntó a él él hablaba por sí mismo esto le dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos por cuanto los judíos que habían aportado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías fuera expulsado de la sinagoga por eso le dijeron sus padres el atier preguntarle a él entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron dar gloria a Dios nosotros sabemos que ese hombre es pecador como van a entender no te sanó Jesús te sanó Dios porque nosotros sabemos que Jesús es pecador dijeron ellos hermano porque ellos no creían en Jesús hermano estaban vendados hermano por su orgullo por su altivez hermano amén pero dice que era indiscutible que Jesús había realizado el milagro literalmente este milagro estaba ahí mirando los fariseos en su cara sin embargo con toda terquedad no estaban dispuestos a aceptar la evidencia y seguían sin convencerse de la verdad eran como aquellos que Dios describió en Deuteronomio 32 20 hermano que dice Deuteronomio 32 20 y dijo esconderé a mi rostro veré cual será su fin porque son una generación venza hijos fieles son hermano porque aquel que no quiera creer es desobediente hermano es infiel hermano es perder su hermano amén pero dice aquí que la incredulidad es irracional hermano amén que significa la palabra irracional que es absurdo o que no obedece a la razón hermano porque hay gente que no analiza nada hermano viene la gente hermano venimos y como algunos velludos es cierto dicen algunos hermanos amén pero ellos razonan con sus propios razonamientos cuando Dios quiere que razonemos en su palabra cuando Dios quiere que escurriñemos su verdad hermano amén usted ve en Juan 9.25 dice entonces él respondió y dijo quien era hermano el 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 cielo verdad y dijo si es pecador no lo sé una cosa sé que habiendo yo sido cielo ahora lo veo le volvieron a decir que te hizo como te abrió los ojos y él respondió ya los he dicho y no lo habéis querido oír porque lo quieres oír otra vez que le están viendo nosotros a ser discípulos y le injuriaron y dijeron tú eres discípulo pero nosotros discípulos de Moisés somos nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés pero respecto a ese significa a Jesús no sabemos de donde sea respondiendo al hombre y le dijo pues eso es lo maravilloso que vosotros no se ponen de donde sea y a mí me abrió los ojos como van a entender aunque ustedes no quieran creer yo se voy a creer porque a mí me abrió los ojos a mí me hizo el milagro amén porque estos falleceros eran tremendos y si usted mira en la hora usted se vaya gente increíble gente que no quiere nada con Dios algún día a usted le han querido pegar pero usted estaba invitando a alguien por lo menos a mí me ha pasado muchas veces gente que se ha querido abalanzar y pegar pero si usted mira Dios el grande hermano y Dios habla tiempo y fuera de tiempo hermano por lo menos una vez yo le fui a hablar a un borracho hermano yo le dije vamos al culto le dije ¿cómo que vamos al culto? ¿sabes qué? me dijo a mí me caen mal los cristianos y vos me caes mal me dijo y se me tiró hermano a quererme pegar hermano ay yo dije yo me voy me voy dije yo hermano ¿para qué vas a ir hablando con un loco? dije yo hermano pero desde lejitos Dios me dio palabras hermano y le dije te van a invitar a salir y no vayas porque si tú vas tú también vas a morir le dije yo cuando yo le dije eso salí huyendo hermano ¿para qué me iba a quedar ahí que me pegara hermano? que iba a ser bobo yo hermano pero lo primero fue que cuando ya veníamos del culto de la central habían dos muertos hermano en la carretera hermano y los habían descripado con un carro hermano pero como que los pasaron así mi hermano una vez otra vez otra vez hasta que los descriparon todos hermano y fueron a dejar uno por la diana y lo tremendo fue que a los días aquel pobo que yo le hablé me llegó a abrazar hermano y me dijo hermano si no lo hubiera hecho caso a usted yo hubiera sido uno de los muertos que estuvieron en la carretera porque Dios habla a tiempo y fuera de tiempo y de la misma manera estos ciegos les estoy diciendo los fariseos apercibanse porque este Jesús es profeta este Jesús es el verdadero Mesías pero como eran orgullosos eran pomposos hermano no querían creer hermano y por incrédulos la oportunidad de salvación se fue hermano porque a los suyos vinieron y no le recibieron hermano esa gente que no le recibió ya está condenada hermano amén pero dice que la incredulidad es insolente hermano cuando hablamos de la palabra insolencia habla que una obra una obra con una falta de respeto que resulta ofensiva significa significa que es arrogante y tiene una actitud despectiva como otros pero usted vea el cielo le dice en Juan 9 31 y sabemos que Dios no oye a los pecadores que estaba haciendo ahí el ciego hermano defendiendo a Jesús hermano porque los fariseos decían ese hombre es pecador como dices tú que él te sanó si él es pecador le decían ellos porque ha quebrantado la ley del día de reposo pero viene que el ciego le dice sabemos que Dios no oye a los pecadores pero que sigue diciendo hermano pero si alguno es temeroso de Dios alguno de quien hermano de los pecadores es temeroso de Dios porque cuantos somos pecadores aquí hermano pero cuantos somos temerosos de Dios todos nosotros hermano significa que si ese hombre es pecador como ustedes dicen pero si ese hombre es temeroso de Dios Dios le oye amén y hace su voluntad a ese oye desde el principio no se ha oído decir que alguno abriera los ojos a uno que nació en ciego si esto no viniera de Dios nada podía hacer respondieron y le dieron tú naciste del todo el pecado y nos enseñan a nosotros y le expulsaron hermano que sucedió ahí hermano como vieron que no podían con la verdad no podían con el ciego que había recibido el milagro hermano le dieron si tú naciste ciego por pecador por pícaro te pasó eso le dieron hermano cuando usted sabe que no toda enfermedad viene por el pecado hay enfermedades que vienen para que la gloria de Dios se manifieste hermano para que la gloria de Dios se manifieste hermano y hay enfermedades que si vienen por pecado pero en este cielo no había sido por pecado sino porque la gloria de Dios se iba a manifestar en el hermano pero ellos vieron y lo señalaron tú eres pecador porque naciste ciego y tú nos quieres enseñar a nosotros y vienen y lo expulsaron porque creen que lo expulsaron porque no querían oír la verdad hermano porque hay gente que cierra sus oídos a la verdad hermano pero la Biblia dice que Dios les va a enviar un espíritu de mentira y a esa mentira si le van a creer hermano porque no está que hay gente que le crea la mentira hermano y a la verdad no quieren escuchar hermano pero que el Señor lo reprenda hermano cierren sus ojos